Como sostiene el dicho popular, la tercera es la vencida. En dos oportunidades, en junio y en diciembre del 2017, la Comisión de Educación de la Legislatura se reunió para tratar la adhesión a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Sin embargo, no hubo quórum. Hoy se realizó la tercera convocatoria, donde si bien hubo quórum, no hubo dictamen. Lo que yo estaba planteando es que tuve que decir dos reuniones, no tuvimos quórum, porque se teme a estos temas. Y no hay peor cosa que no debatirlo. Hoy tuvimos quórum. Sí, 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 tuvimos quórum. Y fue un riquísimo debate, donde se han planteados distintas situaciones, inclusive también docentes que pudieron hablar. Y me parece que por ahí pasa la cosa. Con lo cual se espera que para la sesión del próximo 4 esté en el orden del... No, 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 no hemos dado dictamen. Estamos, a ver, dando los primeros pasos en la legislatura para poder tratar un tema que es muy sensible y muy necesario. Pero también hay mucho desconocimiento de lo que dice la ley. Así que los invito a leer la ley. Y las herramientas y los instrumentos que si bien llegaron a todas las instituciones educativas de gestión pública como de gestión privada, hay algunas que las escuelas usarán, otras que no, otras tendrán. Pero lo que sí es necesario es formar a los docentes, para que inclusive los propios docentes de la escuela puedan ser ellos que conocen a su grupo, que conocen a su institución.